Muy buenos días para todos. Hoy martes 2 de noviembre de 2021, siendo exactamente las 8 horas procederemos a los sorteos correspondientes a expedientes que ingresaron en la Secretaría de Coordinación del Tribunal de Sentencia. Vamos a hacer 4 sorteos de causas de la Secretaría de Acción Penal Pública para la integración de tribunales miembros, titulares y suplentes de tribunales colegiados. Y estará a cargo, como siempre, a cargo de Carlos Sena. Adelante, doctor. Buenos días. Seguidamente se procede a insatunar a los dirigentes a usted y a los nombres de los jueces penales de sentencia. Correspondiente número 1, a la jueza Lilian Rodríguez Segovia. El número 2, Luis Alberto Ledezma. Ojalá Ledezma. Número 3, Líctor Vera Bayón. Número 4, Nisma Torres de Ramos. Gracias. Gracias. Se procede al primer sorteo correspondiente a la causa gratulada, José Alberto Juvilla Riquelme. Sobre pulpo, el abogado de San José de Barroya. Causa número 36, 19, barra 2020. Número 2, Luis Alberto Velar. Como presidente del tribunal de sentencia colegiado. El número 4, Níja Torres de Ramos. Primer miembro titular. El número 3, Víctor Vera Bayón. Como segundo miembro titular. Y por último, el número 1, Lilian Rodríguez Segovia. Como primer miembro titular. Seguidamente, se procede a sortear para conformación para miembros suplentes entre los jueces penal de garantía y penal de adolescencia de la misma causa. Aclarados lo que en la presente causa intervino como juez penal de garantía del juez Carlos Raúl Celales. Por lo tanto, que era encodido para el sorteo correspondiente. Por lo tanto, el número 1, le corresponde al juez Armando Mendoza. Número 1. Número 2, César Víctor Narváez. Número 3, Santa Porto. Número 4, Fernando Torres. Y el número 5, Catalina Vigelma. Para miembros suplentes. Número 2. César Víctor Narváez. Número 4, Fernando Torres. Número 4, Fernando Torres. Número 1, Armando Mendoza. Número 3, Sandra Porto. Y por último, el número 5, Catalina Vigelma. Segunda causa. Gratulado, Ministerio de Emporcio contra José Alberto Cubillán. Estén en sobreculta de la BAN San José los Arroyos. Causa número 34, 14, barra 2020. Número 1, Número 2, Número 3 y Número 4. El número 2, Luis Coelar, repetido. Pasas como primer miembro titular, Luis Coelar. El número 3, Víctor Vera, como presidente del Tribunal de Sentencia Colegiado. El número 4, Número 4, Ninfa Torres de Ramos, como segundo miembro titular. Y por último, el número 1, Lilian Rodoy de Segovia, como primer miembro suplente. Y por último, el número 1, Lilian Rodoy de Segovia, como primer miembro suplente. Se corresponde al juez Armando Mendoza, número 1, Armando Mendoza, número 2, César Víctor Narváez, número 3, Sandra Porto, el número 4, Fernando Torres y el número 5, Catalina Viquelme, para miembro suplente. El número 3, Sandra Porto. El número 1, Armando Mendoza. El número 4, Fernando Torres. El número 5, Catalina Viquelme. Y por último, el número 2, César Víctor Narváez. Tercera causa, perdonados. El número 4, Número 1, Número 2, Número 3 y el número 4. El número 1, Lilian Rodoy de Segovia, como presidente del tribunal de Centeno de Puebla Viquelme. El número 2, Luis Alberto Velar, como primer miembro titular. El número 4, Número 4, Nínfa Torres de Ramos, como segundo miembro titular. Y por último, el número 3, Víctor Rueda Barrió, como primer miembro suplente. Seguidamente se procede a sortear para conformación para miembros subredentes entre los jueces penales de garantía y penal de adolescencia en la misma pausa Aclarando que la presente pausa intervino como juez penal del antiguo jueces Carlos Zelaya y Armando Mendoza Queda excluido para el sorteo correspondiente Por lo tanto, el número uno que corresponde al juez César Mito Narváez El número dos, Sandra Porto El número tres, Fernando Torres Y el número cuatro, Catalina Riquelme Para miembros subredentes El número cuatro, Catalina Riquelme El número dos, Sandra Porto El número tres, Fernando Torres Y por último, el número uno, César Víctor Narváez Y por último, tenemos la causa de las violadas iniciales David Aguiar, Franco El número tres, Fernando Torres Y el número cuatro Número dos, Luis Alberto Velar, repetido Fasta como primer miembro titular Luis Velar El número cuatro, Luis Velar El número cuatro, Luis Velar El número cuatro, Luis Velar El número uno, Lidia Rodoy de Sedonia Como segundo miembro titular Y por último, el número tres, Víctor Vera Y por último, el número uno, Lidia Rodoy como primer miembro suplente Aclarando que la presente causa interino Con un juez penal de garantía Los jueces Armando Mendoza Carlos Raúl Celaya Sandra Porto César Víctor Narváez Quedan excluidos para el sorteo correspondiente Por lo tanto, el número uno le corresponde a Fernando Torres El número dos, Catalina Viquero El número dos, Catalina Viquero Como miembro suplente Y por último El número uno, Fernando Torres Como miembro suplente Eso es todo, señor coordinador Muy bien, muchas gracias, Carlos Finalizamos así entonces los sorteos de expedientes Ingresados en la Secretaría de Tribunal de Sentencia Hoy, martes, 2 de noviembre de 2021 Quedan hasta la próxima Muy buenas días para todos